el show menos predecible de la radio de hispanoamérica sin filtro radio show bueno aquí estamos seguimos totalmente en vivo desde los estudios de los foques media gruto estás a tiempo de suscribirte al canal si estás suscrito te sugiero que le dé like a este vídeo ahora mismo porque te va a gustar dale like ahora mismo comenta también ahí comenta comenta cualquiera de estas mujeres que cuál está más bonita comenta comenta da like y comenta veo caro con algo como púlpura como púlpura eso morado eso es como un corset esto es un vestido si tiene como un estilo corset aquí en el medio como unas varillitas y unas varillitas y son varillas cuál es la función de la varilla bueno te hacen ver el abdomen más chiquito apretadito si quieres tocar para que vean cómo son ahora venga acá es cierto que dos mujeres pueden unirse en contra de un hombre por supuesto claro que hasta más y matarlo a los dos envenenarlo y decir ponte atrás de la puerta y yo voy a estar aquí cuando él llegue tú me va a preguntar yo le voy a preguntar por ti a ver que él te va a decir y cuando tú sale de atrás de la puerta es muy real una vivencia claro eso es muy común que hay mujeres la mujer inteligente para el problema si fui yo no de verdad la mujer inteligente cuando quieren como hacer quedar mal a un hombre se entera la esposa porque él tiene una novia pero la novia no sabía de la esposa lo hacen así se comunican y dicen vamos a montarle una trampa yo tengo una anécdota y si lo siento de una amiga y todo vamos a escucharte vamos a escucharte sandra vamos a escuchar esa amiga sospechaba que el marido le estaba haciendo infiel con esa amiga pues ella le enfrentó a la amiga a la amiga y le dijo ya yo tengo la prueba porque él me lo confirmó él me dijo todo o sea ella fue inteligente eso fue ella contándome pues si ella la víctima la víctima la me estaba diciendo la víctima le estaba sí ya eso mismo entonces mi amor le trabajo y la tipa le confirmó le dijo que siento ella le dijo tú estás dispuesta que lo enfrentemos y ella le dijo cómo vamos a hacer eso y ella dijo yo soy veterana déjamelo a mí ella lo citó le hizo de que una sorpresa en un hotel me dijo ella fue un día de aniversario y tantara tan él pensó mi amor tantara tan y él empezó que era una muchacha que le iba a bailar y sucede que fue ella misma la amiga o sea buscaron a la novia exacto y la reacción de ese hombre que le pasó le dijo a la mujer que si ya se está volviendo loca y él dijo de por qué te la comiste señores lo que pasa es que cuando hay hay un factor muchas veces tú buscas un aliado y ese aliado te da la espalda y se queda comiendo cuidado sí 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 el error de buscar un aliado y ese aliado se queda comiendo ahí o sea te hace el coro te hace el coro pero mentira no se va se queda permanece y te hace el dúo a ti pero no lo deja y sigue o sea que ya se come se come a no 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 nada de nada de nada de don coqui pero cómo es que muchas veces el que hizo la amiga tuya gracias como tú sí que hizo la amiga tuya muchas veces llega se da el enlace vamos a unirnos ven déjalo tú y déjalo yo lo dejo también pero es mentira sigue más la que tú buscaste para ser aliada no lo deja nada y se queda ahí pobre hombre pero o sea que podrían dos mujeres unirse invitar así como dice sandra citar al tipo preparar una emboscada pero también podrían ser creativa es decir elige entre ella o yo ay muy feo es una persona ridícula es una estupidez la única que tiene que elegir ahí es ella aquí la única estúpida que tiene que elegir ahí si tú vas a seguir con él o si la otra está diciendo esto pero a ti pero mira buena yautía pero si tú sigues con luis que te lo ha hecho y señores me reportan hablando de las almas como si si el roberto el contenido vamos a ver tú eres tú eres mi amor hazlo como tú lo viviste en tu vida real sí pero algo hay mirado ahí pero con la que yo la ridicule de que lo es con ellos con vamos prepara el guión por pedido si mi amor me estamos aquí hoy que está lloviendo me siento como tan chula contigo tú me estás convenciendo si sigue sigue si esos zapatos que me compraste la louis buton me encantaron esos zapatos que tú me compraste la louis buton me encantaron me quedaron un poquito apretado pero me gusta mi amor me gusta todo lo que tú me das compre a luna tu esposa escuché mal que te gusta que me pasó pero que te gusta que tú me dijiste que ya estaba en la universidad que los zapatos que se debió saliar ella no sabe actúa que no está comprando zapatos sí claro y yo por la chancleta falsificado por supuesto falsificado de chinatown me parece que no tiene dinero de chinatown y me toca a mí está pagando todo lo de la casa colegio de los niños te está pasando el mercado la empleada porque tú me dices que no tienes y a ella le compra zapatos que me gustó para ni un vino o así cualquiera dice pero también no personalice la conversación él me prefiere a mí a mí elige con quién te vas a quedar con ella o conmigo es una payacería di que elige la ella o elige mi amigo es una payacería la mujer que hace eso una payasa usted una payasa a quién tú eliges a ellos a mí tú te imaginas yo diga con el marido mío que con 13 años diga que yo podría decirle que qué elige pero usted está loco es un bloque un tanto delicado robert porque se ha dado a notar que estas mujeres han tenido situaciones que aunque se han chateado aunque se han chateado oye sandra me dio la hoja rica vamos a ponernos seria que no es personal no para nada eso fue una amiga y eso fue una amiga eso no fue personal pero también tú como mujer también te han pasado cosas porque tú no eres un hombre no pero no me han pasado a mí no me han pasado tantas cosas como ustedes porque como yo no he vivido con alguien en una casa yo no tengo hijos yo no he pasado muchos años en una relación es difícil que me pasen y que tantas cosas pero la que más quiere decir si tienen un grupo mira de la boca aquí mira yo sabía hay a tres de dos si ustedes tienen uno también tienen uno que comieron como que comieron con cinco de puerco y las dos mi amor tienen la boca tienen un grupo menos mucho caro no come eso tú no sabes lo que yo acabo de comer ahorita que con cebolla ay dios ay no el miembro de entre cebolla y chuchu para retomar este bloque robert se unieron la ex esposa del señor cristian gaza blanca con la ex más ex reciente del maestro y esa imagen es viral dos mujerones impresionante la unión michael jason perdón chris lebron que se llama martín lora martín lora martín lora entonces vi una cara de satisfacción en esas mujeres que no se citas no se sabe de la vida del maestro hoy excitaste porque no se sabe de la vida del maestro han estado averiguando de dónde él está el paradero de él no se sabe porque dos mujeres unidas que buscan esa mujer unida darle más importancia a él te voy a decir algo dos mujeres se pueden unir de manera estratégica o para hablar mal de un hombre o para que chale vaina al hombre y tal cosa pero al final ustedes cuando se unen como mujeres ustedes lo que les suben el autoestima ese hombre completamente que hayan dos mujeres dos mujeres bellas como ellas dos espectaculares son son dos mujeres que lo más parecido a esa mujer en este país soy yo o sea más nada una pierna tuya una piel unas piernas continúa cuando ellos se unen lo que le están dando es más importancia a él puesto que yo me juntaría con una mujer de luís o que se haya cogido a luís o que haya estado con luís para pelear así que ya saben denis tuviste la imagen por supuesto en qué consiste nárasa al público bueno ellas parecen que tuvieron una cena junto a martín lora ya tú sí que realmente fue el primero quien se junto con lo único que ha pegado martín lora el primer junte de martín y pati fue la explosión supuestamente para molestar al maestro y ahora bueno se hicieron virales y demás porque como es la ex del maestro y se quiso como de una historia de que como martín estaba con la con la ex pareja del maestro ahora se unió a la ecuación natalie natalie que busca la madre de la hija del maestro que también terminaron por una situación incómoda de la sandra pero que busca natalie en este acercamiento con la ex y con martín lora si si tú recuerdas el en vivo si crisis pati dijo como que sentía como que si por la esposa de la mujer era grandiosa por el simple hecho pero señores por dios por el simple hecho de soportar el maestro en una temporada pero le voy a decir una cosa de pronto de patricia que la última patricia verdad pati que es la última yo hasta la entiendo porque ella no duró mucho con él no hubo como como tantas vivencias de tantas experiencias como como pareja y patita como también en sonidito mira que se metió con martín le ha seguido todo el coro martín pero de natalie me parece ya una total ridiculez que se supone claro porque natal no pero bueno ya se estampando dinero es otra cosa me imagino que son muchos millones porque para prestarse para eso una una mujer que supuestamente ya terminó con el maestro con cristian hace mucho tiempo tienen una hija en común tengo entendido entonces con chale ya parece como si no hubiera superado esas cosas cuando yo la veo digo esta no ha superado todavía el maestro vamos a sacar la parte material de que no haya dinero si no hay dinero es una ridiculez ella todavía no lo ha superado a él como hombre no lo ha superado porque si yo supero un hombre y está en el pasado y es el papá de mi hijo de mi hija yo no hago eso no soy una ridiculez no hay que bajarle algo bueno ahora si es un vídeo es otra cosa lo que pasa es que natalie siempre mostró atención a esa muchacha no precisamente hablo de su físico específicamente porque dijo que porque el maestro se la buscaba que fuera un clon de él ha tenido varias mujeres y ella nunca había hecho referencia de nadie entonces yo creo que por el tema de pati venir aquí está en vivo y acabar el maestro de cierta forma aún no le haya dado tan duro porque no lo ya no lo acabó pero para mí no siento como que una alianza entre ambas sí pero alianza para que si ninguna de las dos están para molestarlo pero para qué por qué mi amor pero que no uno no sabe las intenciones y sandra también te pregunto y pregúntale para qué y por qué y por qué tienen la intención tuve un inconveniente muy grande un saludo a mi amigo para qué para qué y por qué cállate mírame y por qué yo entiendo que esta unión para molestar al maestro fue para molestar al maestro pero para qué y por qué ok yo creo que el maestro no ha vuelto con pati ni le ha ni le ha hecho ninguna propuesta a pati para regresar con una propuesta pública que quería volver con ella claro que sí puede estar ella con martílora amor en el mismo en vivo no que yo estaba ni me interesa estar en el mismo en vivo no que yo estaba ni me interesa estar en el mismo en vivo no me llora que todo el mundo está afectado hoy no pues yo me voy de aquí no no pero porque son bloques pero robert cuando tú me has permitido hablar en el día de hoy porque cada vez que voy a emitir una opinión tú me dices espérate y la espérate y te hago así verdad sí entonces imagínate permite aprovecha yo me aprovecho para decir que ni me interesa estar cerca pero en el en vivo que siempre lo veo él le decía que vuelva no porque caro no lo ve y no le dicen nada santiago cuando yo no lo veo que él se afecta por qué caro dios mío problema sin mencionarme bueno entonces en el en vivo él le dijo que sí que él quería volver con ella porque la mujer que él ama y hasta que se podían casar y todo claro sí pero que ella no estuvo ella no estuvo con martín ellos ellos hicieron una colaboración para un vídeo pero por eso entonces el maestro quiso volver con ella porque se dio cuenta que ella no fue mujer de él sino que pero yo pero ellos han seguido porque yo he visto más contenido de ellos yo no he visto nada foto vídeo de martín lora es que yo no consumo no consumo ese contenido ni de martín lora tiene que revisarte tiene que revisarte mi amor mi vida no es interesante no sepa yo está pendiente a martín lora a pati a natalie si la conozco porque tuvo una relación has compartido tú con natalie no he compartido yo sí mi hermana es conmigo que están andando no con usted porque la que no habla mi amor hoy vino mi amor como un me encanta sé lo que me hace me fascina Sandra continúa la conocía porque tenía una relación con el maestro conmigo no mi amor con el maestro con el maestro duraron mucho tiempo juntos pero de pati incluso hasta la confundí porque mira puse un huevo esa vez viste una de quien chabón mira el clon te lo juro por ese día es más era ella que cae un trueno ahora mismo no era ella es que se la buscan entonces igualita no era oye me roben papá Dios tú sabes Sandra pero era alta entonces a ti fue altísima mi amor igualita a esa tipa igualita a ella yo solo le vi que tiene pelo negro pero físicamente yo entiendo que pati es como más fuerte tú te imaginas que Martín Lora haga esta inversión Sandra con hambre y con esa variática no tenía hambre en ese momento estaba muy happy muy feliz tú te imaginas que Martín Lora haga esta inversión logre este morbo logre todo esto y los temas no se le peguen con esos dos mujerones y que y él canta oye Sandra yo le canto un tema Martín Lora no me lo sé ojo de bolón no me lo sé canta ojo de bolón que no me sé ningún tema de Martín pero con él te sabe si tú no te sabes un tema Martín Lora claro ay mira espérate que tú no te sabes un tema no pues él no es artista él es artista no si tú no te sabes un tema tú que te sabes todos los temas de todo eso de verdad yo no sabía que él era artista te juro que yo pensé que él era modelo Sandra mira te lo juro por Dios Sandra tú eres de la industria pero ven acá una cosa yo tengo marido cartito otra cosa él ha venido aquí Martín Lora ¿a dónde? este programa aquí ha venido todo el mundo él no ha venido digo no sé no sé ella lo está buscando el tema mira ella ni sabe quién él lo está buscando él es nueva generación que él canta lo que sé y me han dicho que es un artista que tiene bastante calidad por eso no te ha pegado porque no hace pasura de música ojalá y ahorita no se ofenda porque si se ofende ¿qué podríamos hacer? lo que he sabido de él es que es un tipo que tiene bastante calidad ¿quién dijo que Martín Lora no es famoso? Martín Lora es famoso es conocido ahora que uno no se sepa el tema pero yo me imagino que en el ámbito urbano Martín Lora es bastante reconocido bueno mi amor te digo algo espérensela Loli esa es la canción y ahí está Nathalie y la mujer están besando déjame verla Pati Nathalie no espérense ay se chulearon besándose mi amor están ellas dos es mentira lo que el maestro no logró espérense mírenlas puse Martín Lora y la canción se llama La Loli 11 mil visitas en dos horas ahora tú sabes quién le va a meter 11 millones de visitas el maestro va a usar ese video lo ha besado a dos mujeres ay dios que molvo que molvo la mujer la mujer sí se le están haciendo maldad pero también hay dinero aquí porque están trabajando pero mira una cuestión es de dinero y a mí me pueden decir ahorita en los comentarios me pueden comer señores las mujeres después que tienen sus hijos tienen que saber lo que hacen ey cuidado no 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 tienen que saber lo que hacen porque un video de ella que lo que yo he visto y he escuchado que la gente le tiene como mucho cariño y mucho respeto salir en otro video con la ex de Casablanca besándose luego de ella haber escrito en un video de que se la busco igualita a mí tal cosa está como fuera de lugar entonces a veces bueno no por dos pesos tú perder el respeto que la gente te tiene lo profesional es lo profesional no 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 y no digo en el tema de que lo haga con una mujer o sea con otra mujer podría hacerlo hasta con otra mujer pero con la ex de tu pareja como como que se ve fuera de lugar en verdad y tú sabes que es lo peor tú sabes que es lo peor que ambas son conocidas por tener una relación con el maestro entonces cuando tú le estás sacando beneficio económico porque me imagino que Martín Lora le paga para esto por una relación que tú tuviste hay muchísimas formas de tu emprender si te gusta el medio y no tiene que ser precisamente porque un hombre te haga famosa y ella hacía videos musicales antes de o sea la mamá de la que tiene un hijo con él nunca nunca que uno sepa oye van a tener que darle un por ciento al maestro entonces claro porque fue por el maestro que ambas hicieron famosas yo ni voy a hablar no, no, mejor ay Dios mío ¿puedo hacer pipí? Candy tenemos que organizarnos con la mía de él otra hay una vacía el público conversa con nosotros habla con nosotros en el 809-221-9494 hello sin filtro radio show ay Robert C qué alegría que esas mujeres se reunieran y hablaran del maestro que tiene 33 años sin perder que nadie se lo cree él me cae mal después de lo que hizo a July él es demasiado arrogante y está bueno que le pase Sandra te amo y Candy mi negra tú estabas tan bella ayer con ese vestido y elegante qué bella y qué pasó ahora mira la otra no que terminó la nota de voz y ella fijó su posición mi amor yo también te quiero ahí lo vio Yuyu manda el vino el vino ay mira que tú pides mucho vino es que tú la ambe mucho salga ya te mando 3 un día y bebé todo el nombre de ella y por qué que ustedes son así más Robert pero ahí mismo está la muerte del maestro muere el maestro que esas dos mujeres hicieron un trío con Martín Lora ay dios mío que la creatividad a los oyentes buenas tardes equipo sin filtro bueno tanto que se ha actado el maestro de decir que tenía 33 años sin pedre el invito se fue a pique ¿lo perdían? las últimas las últimas la única que tiene hay 3 pesos de juicio es Yula ay dios mío Yula por fin la pegaste eso sí es verdad una mujer que se respete con un hijo grande no sale haciendo estos tipos de barrabasadas bye Robert Robert lo que el maestro tiene que hacer ahora mismo es agarrar y mangar las a las dos dale por el pelado un abrazo pero bueno en esta vuelta ya el maestro no va a tirar la televisión por la ventana se va a tirar él no hay tardó por uno para el maestro que lo coja ahí buenas tardes chicas eso está bueno que le pase al maestro porque él se burla mucho de las mujeres y es bueno que sean de las dos que eran de él que se junten y le hagan eso eso está muy bien muy bien el maestro se vaya a vivir para otro país el maestro le gusta hablar muy mal de nosotras la dominicana que se vaya para allá para donde era bonita que él consiguió de Costa Rica ella es de Costa Rica de Costa Rica vete para allá sí pero lo que pasa es que en ningún país del mundo se le va a permitir a una persona que de manera pública discrimine ataque y maltrate tanto a las mujeres de ese país eso solamente se ve en República Dominicana porque aquí mismo hay dos mujeres o cuatro cinco un grupo de mujeres en este país con el juicio desacotejado que le permiten y le aplauden todo ese tipo de vacuencias que habla Casablanca por un micrófono las últimas notas de voz a través del 809-221-9494 esta es la última esta es la última del frente local República Dominicana está buscando al señor Adrián Salsé mejor como conocido como Cristian Casablanca la última vez que fue visto fue por los lados del malecón si tienen alguna información llámenos tan creativos tan creativos tan creativos ni los oyentes tienen 1006 show menos predecible de la radio de Hispanoamérica sin filtro radio show